Música Bueno mis amigos Aquí está la canción De los Tigres del Norte Se llama la Carta Abierta Está en el tono de Fa En un acordeón de Sol Está en Fa Mayor Y Do Mayor Este es el acorde de Fa Este es el acorde de Do Por dentro Estos tres botones por dentro Empieza acá Acá empieza Esa sería la primera parte Otra vez la primera parte La segunda parte Sería acá La segunda parte Otra vez la segunda parte Otra vez Otra vez Entonces sería La primera y la segunda Esa es la primera Segunda La tercera parte La tercera parte Sería La tercera parte Otra vez Otra vez Otra vez Se terminaría acá Se terminaría acá Por dentro Esto es por dentro Esto es por dentro Esto es por dentro Ya sería la cuarta parte La cuarta parte La cuarta parte Todo es por fuera Esta sería la cuarta parte Esa es la introducción Pero empieza acá Ahí vamos Entonces sería Todo es la introducción Ya el adorno Empieza acá Esto es Sintiaz acá Otra vez Otra vez Otra vez Empieza acá Otra vez Empieza acá Eso es Eso es todo Nomás se repiten Los adornos Los adornos Este El otro adorno Es el otro adorno Es el adornito Que lo pone Escuchen la canción Original Y ya Ya encuentran Donde va Este adornito Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y eso es todo Y eso es todo Y ya la Terminación sería aquí Esta sería la preparación Para terminar Y ya la seguimos con más vídeos compartan para que dale un like porque otra gente lo vea el vídeo y que aprendan que le ganas practiquen mucha práctica y nos vemos en otro vídeo seguimos con más vídeos saludos ahí para toda la gente de oaxaca o toda la raza de guerrero saluditos seguimos seguimos